Hola, hola, ¿cómo estás? Estamos aquí en nuestro mini, mini, mini taller con la puerta abierta al público y hoy voy a imprimir aquí en vivo unos cilindros de este tipo unos cilindros de plástico de este tipo es súper sencillo la verdad es que si tú ya sabes serigrafía esto te va a resultar increíblemente sencillo bueno, primero tenemos ya nuestra malla y aquí he aislado el logotipo que voy a utilizar a través de dos cintas entonces voy a aislarlo para poder trabajar ya preparé mi tinta, en este caso va a ser roja es tinta para plásticos, en este caso de la marca Sánchez se llama Uniplast tengo preparados solvente 200, solvente 500 un poco de tiner y estopa y el rasero que voy a usar es de 5 centímetros es súper sencillo digo, esto, como te digo si tú ya medio le sabes a la serigrafía esto te va a resultar hasta como de repaso básico muy simple, ¿no? entonces, bueno, voy a dejar aquí el soporte solamente vamos a colocar nuestra malla al revés yendo hacia abajo que el logotipo esté de forma invertida razamos de abajo hacia arriba tomamos nuestro cilindro lo centramos y rodamos y listo eso es todo realmente el imprimir esta clase de cilindros es muy sencillo y avanzas rapidísimo solamente hay que encontrar la textura correcta de la tinta que es casi líquida no la pongas muy gruesa y aquí está súper sencillo en este caso solamente voy a hacer una producción chiquitita para complementar el pedido anterior de un cliente solamente son 25 estos los voy a sacar más o menos en 10 minutos es muy rápido voy a hacer el último y listo nada más es como te decía para dar un pequeño repaso a las a las técnicas de impresión si recuerda que ya en videos anteriores te enseñé cómo revelar y preparar un un marco y una malla entonces si te interesa métete a nuestra sección en nuestra lista de reproducción aprende serigrafía y ahí encontrarás cómo preparar y revelar una malla entonces bueno ya nada más vas sacando tu producción y la vas dejando aquí secar para que puedas continuar normalmente este tipo de tinta seca al tacto como en 20 minutos y debes de dejarla secar muy bien ya que quede listo para empacar como en dos horas dale un par de horas para que seque muy bien entonces ya la empacas y la puedes enviar a tu cliente sin ningún problema yo normalmente estos envíos digo estos trabajos los envío por paquetería la gran mayoría de mis clientes están fuera de mi ciudad ya luego te contaré por qué por qué elegí trabajar con mis clientes fuera de la ciudad pero bueno evidentemente tú encontrarás tu propio mercado entonces te deseo lo mejor sigue trabajando y nos vemos en un rato más que voy a imprimir otras cosas bastante interesantes y